He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Me ha sacado del pango de la ciénaga, ha puesto mis pies sobre la roca, ha establecido mis pasos, en un camino, en un camino de salvación. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Ha puesto en mi boca un cantar nuevo, una alabanza, una alabanza a nuestro Dios. Muchos vendrán y lo verán, y tantos en Él confiarán. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Dios mío, cuántas maravillas, cuántos prodigios en nuestro favor, si los quiero anuncia y proclamar, son tantos que me superan en número. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído, no has querido víctima por la culpa, por eso he dicho que aquí que vengo, para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído, no has querido víctima por la culpa, por eso he dicho que aquí que vengo, para hacer tu voluntad. He esperado, he esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. De mí está escrito en tu libro, que yo haga, Señor, tu voluntad, Dios mío, eso solo quiero, tu palabra, tu palabra en mis entrañas. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído, no has querido víctima por la culpa, por eso he dicho que aquí que vengo, para hacer tu voluntad. Gracias. Gracias.